Los seguidores que tengo en Europa, en América Latina, en Asia, prácticamente en todo el mundo, me piden que hable de la Internacional Socialista. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Lo más simple, ¿qué abarca la Internacional Socialista y a quién tiene la Internacional Socialista? La Internacional Socialista es un organismo fundado por los propios socialistas, es ético, es así. ¿Y quiénes están allí? Bueno, están allí todos estos señores que han golpeado la historia, que han destruido la historia, estado la desgraciada Rojal, le tocó a Venezuela y se extendió a cuatro países más, que es la Coalición del Alba. Esa es la función de ese organismo socialista, la Internacional Socialista, que fue dirigida por Fidel Castro, después fue superada por Hugo Chávez Frías, fue extendida a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua. Y también, bueno, puede pasar a ciertos otros países, a Árabes, puede pasar a Europa, en fin. Ese es el peligro. El peligro de las grandes dictaduras actualmente es la Internacional Socialista. Reconozco que un solo presidente que formó parte de ese internacional, que se llamaba Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, que mandó en Venezuela por dos periodos, ese hombre sí era honrado. Era evidentemente más honrado en el primer periodo que en el segundo. Y en el segundo también fue honrado. Lo que pasa fue que la ola roja, comandada por Hugo Chávez Frías, lo sacó del poder. Porque la izquierda siempre se ilustra para sacar del poder al centro derecha, a la democracia. Si la izquierda admitiera denuncias, dijera que hay cosas ilícitas, y no dijera que es un progresismo donde todo se admite, sería diferente. Pero cuando la izquierda ataca los valores a nivel mundial, lo hizo en Cuba, en Venezuela, en todos los países donde se ataque la Iglesia Católica, se atacan los valores y la dignidad del ser humano, porque está demostrado que todas las constituciones del mundo descienden de los diez mandamientos que Moisés entregó en el monte Sinaí. Que son no matar, no robar, no dar falso testimonio, no desear lo que no te pertenece. Eso es. Allí está la verdad. Entonces, esta internacional socialista, bueno, los socialistas tenían que estar unidos internacionalmente, y formaron ese grupo, que la verdad es que les digo, si ustedes creen que yo soy exagerado, revisen la prensa, revisen lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió en Alemania con Hitler, lo de Mussolini, que les recuerdo, esos que llaman facha a las personas de centro derecha y a los líderes de centro derecha, tienen que recordar que el fascismo lo fundó Mussolini, Benito Mussolini, entre los años 14 y 17, unísono a la Primera Guerra Mundial, y que era la Internacional Socialista o el Partido Socialista Demócrata de Italia. Eso que les quede bien claro. O sea, que quiere decir con ello que los propios, que son fascistas, intentan llamar fascistas a otros sin descubrir ellos, intentar descubrir la cara de ellos, pero el mundo ya les conoce la cara, directamente. Bueno, esta es una reflexión de Carlos Alberto Agustá Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes y de la Real Academia San Fernando de las Bellas Artes. Gracias por su atención.